Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta charla que está titulada Archivos, Comunidad e Historias de Vida, el Patrimonio Cultural en Función del Desarrollo Comunitario. Esta actividad es parte de un seminario de una semana de actividades organizadas por el programa Ibercultura Viva junto al área de movilización del conocimiento de CLACSO. Este seminario se denomina Memorias Vivas, Archivos Comunitarios en Pandemia. Mi nombre es Juan Ignacio Muñoz, soy director del Museo Nacional Terry, de Tilcara, Jujuy, Argentina. En este momento me encuentro en Bolivia, en realidad la invitación me encontró de viaje. Estoy en La Paz, estoy de hecho en el Museo de Etnografía y Folclore de La Paz. Y bueno, muy contento de poder encontrarnos de distintos puntos, de distintas ciudades y distintos países. Esta actividad tiene como objetivo poder reflexionar sobre los archivos comunitarios y las prácticas patrimoniales que resguardan y ponen en circulación las memorias individuales y colectivas de nuestras sociedades. Pensar cuáles son los vínculos que se tejen entre instituciones como los museos y las comunidades y las historias de vida. Y poder discutir cómo las comunidades desarrollan estrategias para resguardar, visibilizar y reivindicar sus memorias, las memorias de colectivos sociales que muchas veces son marginalizados. Todo eso lo vamos a llevar adelante compartiendo reflexiones y experiencias de grandes referentes de distintos espacios culturales de Iberoamérica. Hay referentes en esta mesa de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Perú y España. Entonces, bueno, para no hacer mucho más larga esta presentación, voy a nombrarlos y nombrarlas a los y las invitadas de esta mesa. Y vamos a comenzar con, primero van a tener un espacio de, cada uno de ellos y ellas, un espacio de disertación para contar sus experiencias. Y luego un espacio más de conversación. Y si es que aparecen en las redes sociales algunos comentarios, algunas preguntas, los voy a introducir para que podamos también ponerlos en la mesa. Así que están hoy presentes María Belén Correa, del Archivo de la Memoria Trans, de Argentina. También es Ribeiro de Oliveira, del Museo de Amaré, de Brasil. Río González, de la Casa Museo del Pescador, de Boquilla, Colombia. Bernarda Delgado, del Museo de Sitio de Tucumé, Perú. Y Tziar Rubio, de la Ventana a la Diversidad de España. Para mí, bueno, poder oficiar de moderador en este espacio es un gran honor porque el Museo Terri, el Museo Nacional Terri, también realiza, tiene entre sus políticas un fuerte trabajo de vinculación con su comunidad, con perspectivas de accesibilidad, de diversidad, de géneros, de infancias, de ruralidad. Un abordaje político del patrimonio cultural, ¿no? De esta definición. Así que, bueno, un honor para mí también estar acá. Y para dar comienzo, le voy a dar la palabra a María Belén Correa. Hola. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es el archivo de la memoria trans. Un proyecto que, si tenemos que estar hablando de un punto de partida, podemos hablar de a partir del 2012, donde prácticamente es la democracia de las personas trans, en el sentido de que es coincidente con la ley de identidad de género en Argentina, en el 2012, coincidente también con la muerte de Claudia Pia Bauraco, una amiga de muchos años, con la que teníamos esta colección de fotografías. Cuando ella muere, esa caja pasa a mis manos, un colgante, sus cenizas, esas fotos, esa caja, mejor dicho, que estaba con fotos negativos, pastales, documentos, tiqueta aéreos, cartas que iban documentando la época travesti trans de los 70, 80, 90, y mucho del activismo, inclusive que ella había hecho, Claudia, por lo que era Latinoamérica, inclusive por ser también fundadoras de la Red Latrans, Red de Latinoamérica y el Caribe de personas trans. Al morir ella y tener esa caja y con esa fantasía que teníamos durante mucho tiempo de pensar en una fiesta, en una reunión, algo que nos juntara, como veníamos haciendo hacía mucho tiempo, pero siempre la actualidad del activismo hacía de que se estuviera pensando el hoy hacia futuro, pero nunca del hoy hacia atrás. Cuando vino la ley de identidad de género fue un parate, una línea en la que cuentan en la historia, una línea de tiempo, un hecho histórico que hizo que a partir de ahí nacía la democracia de las personas trans, porque éramos reconocidas dentro de lo que es la democracia, y a partir de ahí esa línea de tiempo nos marcaba desde ese punto mirar hacia atrás toda la persecución que vino desde el Estado, sobre todo con Latinoamérica, una Argentina, marcada por las democracias y las dictaduras, sobre todo por muchas dictaduras que hacían la formación de las leyes, sobre todo que esas leyes eran persecutorias desde el 1900 en adelante. Viendo un poco de lo que es el archivo, estamos pensando que en el 1800 las comunidades trans europeas escapaban a Latinoamérica y podían hacer con la falsificación de los documentos, muy fácil, al bajar de un barco simplemente con decir cómo te llamabas, era tu nueva documentación, ni eso iba siendo una forma del escape, ya que en el 1800 tenemos registrados las matanzas de personas trans en Europa. Y sí tenemos registro de una Latinoamérica con el inicio del 1900, a finales del 1800, desde la Vella Otero o distintas compañeras que fueron pasando por Uruguay, Chile, Argentina, Brasil. Dentro de lo que es la fotografía del archivo de la memoria trans, nosotras empezamos con la caja de Pia, ella es Claudia Pia Baudraco, pero a partir de ese descubrimiento y empezar a trabajar internamente dentro de la comunidad, el primer cometido del archivo era sabernos vivas, saber dónde se encontraba cada una de nosotras y empezar a convencernos de que teníamos que hablar. El disparador eran las fotos, porque de cada foto salía una historia, yo estuve en esa fiesta, yo saqué la foto, yo estuve, yo me acuerdo, esas cuestiones que cada disparador que hacía en una comunicación interna dentro de un grupo cerrado de Facebook, que hacía que a modo de logia nos empezáramos a invitar dentro de cada una de ese grupo, y a la vez internamente empezar a compartir historias. Fue pasando el tiempo, 2012, 2013, 2014, conozco a Cecilia Estalles, una fotógrafa que estaba haciendo un trabajo o intentando hacer un trabajo para Canadá, intercambio entre Argentina y Canadá, y le presento los casos de que teníamos de transvesticidios, de crímenes de odio hacia la comunidad trans, del listado que le presento, ella elige el caso de Gina Vivanco, una compañera trans que tenía la particularidad que en la familia eran cuatro hermanas travestis, el caso de ella era que había sido asesinada por la policía en el año 89, y bueno, y retoma ese caso y se hace el primer trabajo. Viaja a Canadá y en Canadá conoce archivos LGTB, y viene con la idea de tratar de convencerme de que el archivo de la memoria trans, ya que teníamos nombre, teníamos logo, pero nuestro cometido era interno, nuestro cometido era sabernos vivas dentro de lo que era familia, ella me convence que eso no tenía que quedar dentro de la parte interna, sino teníamos que hacerlo visible. Ahí fue en el 2015 y ya en el 2016 me terminé de convencer y a partir de ahí empezamos a abrir la colección para que entraran otros acervos y otras colecciones de otras compañeras, y a partir del 2017 fue empezamos a trabajar en el escaneo y la profesionalización del archivo, ya que hasta ese tiempo era una conexión virtual y unas fotos físicas pero que estaban en una caja. A partir del 2016, 2017 y ya en el 2018 con nuestra primera muestra, fue cuando empezamos la etapa de que el archivo pasara a ser físico, el escaneo, la clasificación, la limpieza del material y a la vez la recolección de más material para empezar a ser mucho más grande esa colección, que para que no quedara solamente en la caja de Claudia Piava Duraco como en Estados Unidos la caja de Casa Susana o la caja de Frida Kahlo, en la cual es lo que hay, lo que se encontró y nada más. En cambio, nosotras decidimos que como ese mecanismo de recolección lo tenían muchas de las compañeras a modo de familia, ya que el mecanismo de recolección es de ese modo, muchas de nosotras no heredábamos de nuestra familia trans cosas de valor, más allá de una peluca muy querida, un par de zapatos muy deseado o un vestido muy emblemático, pero el resto que nosotras heredábamos eran las fotografías. En psicología podríamos llegar a pensar lo que era ese modo de no me olvides, recordame, y sabiendo que la familia lo primero que iba a destruir eran las fotografías porque era el testimonio de la oveja negra que estaba y que las que realmente íbamos a tener conciencia de las fotografías y de nuestras amistades íbamos a ser nosotras mismas. Dentro de este contexto y dentro de este esquema es que empezamos a trabajar y llegamos desde, empezamos a marcar un límite dentro de lo que es la analogía, entonces decidimos que teníamos que llegar hasta el año 2000, porque después del 2000 viene la era digital y ya las cámaras fotográficas y la forma de registrar es totalmente distinta y hay tiempo para poder registrar esto, pero sí no teníamos tiempo de registrar desde el 2000 hacia atrás por una cuestión de que las compañeras se nos mueren muchos jóvenes, tenemos un promedio de vida de 35 o 40 años en lo que es Latinoamérica en su totalidad, entonces estamos hablando de que cada vez que se nos muere una compañera el símbolo de aprender fue una biblioteca, porque al morirse la compañera también perdemos todos sus recuerdos, no podemos registrar sus historias y a la vez perdemos sus fotografías. En el día de hoy tenemos alrededor de unos 45 acervos, de esos 45 acervos sumarían alrededor de unas 15.000 imágenes, de esas 15.000 imágenes 10.000 están escaneadas y catalogadas en nuestro catálogo virtual que es archivotrans.ar. Nos basamos, empezamos a trabajar bajo las normas mexicanas y hoy estamos pasándonos a ISANGE para poder internacionalizar el catálogo, ya que empezamos a trabajar con las normas mexicanas porque fue las primeras que aprendimos bajo las normas de, cuando ganamos Ibermemoria, el concurso Ibermemoria compitiendo con 140 archivos y no solamente pudimos capacitarnos con Fernando Osorio, una eminencia en la archivística en México, sino también tener las primeras herramientas desde los pinceles, una mesa de corte, la primer computadora y el primer escáner. Hasta ese momento nosotras seguíamos trabajando con materiales prestados o que pedíamos colaboración. Dentro de este esquema y esa misma cuestión empezamos a ser conocidas en el 2017, dentro de lo que hicimos nuestra exposición en la ex-exma, un centro de represión en Argentina, convertido a espacio de memoria y dentro de ese gran espacio complejo existe la ex-exma, perdón, dentro de la ex-exma existe el Conti, un espacio cultural y dentro del Conti pudimos tener una sala, una de las principales que tiene la exposición, con nuestra primer muestra que se llamó Esta se fue, a esta la mataron, esta murió. Cuando entraron nuestras primeras 5.000 imágenes, curación que llevamos a 500, y eso fue lo que presentamos en la exposición, una exposición, una muestra de unas 500 imágenes entre álbumes, audios, videos y fotografías en tamaños grandes, ¿no? Como estamos hablando en la exposición. A partir de ahí fuimos conocidas tanto del ambiente del museológico, el ambiente archivístico, entre el ambiente artístico, dentro de los ambientes de memoria y a partir de ahí empezó todo un derrotero de distintos lugares a exponer, desde el Centro de Fotógrafía de Uruguay, el TED de Londres, el Virreina de Barcelona, Reina Sofía de Madrid, Brasil, Colombia, pero sobre todo después de tener todo este reconocimiento en el extranjero empezamos a tener un verdadero reconocimiento dentro de Argentina, empezando a exponer en el Centro Cultural Kirchner o en el San Martín o dentro de una exposición virtual cuando estuvo la pandemia en senadores y también en diputados de Argentina. Dentro de este muestrario y que hoy empezamos a ser más conocidas y quizás un poco más respetadas como archivistas, como fotógrafas, como coleccionistas, como archivistas, ¿no? Gracias al FIT tenemos un espacio físico hace tres meses. Durante todo este tiempo estábamos en lugares prestados, en casas particulares o ir mudándonos con cajas a medida que íbamos consiguiendo un espacio que nos prestaran. Gracias al FIT, Foundation International Trans, que pudimos alquilar por estos dos años que tenemos cubierto el alquiler y por dos años más seguramente al continuar con ese proyecto que hace de que podamos tener el espacio físico más tiempo de trabajo. Antes solamente podíamos trabajar un día a la semana, hoy estamos trabajando entre tres y cinco días a la semana, tres fijos, que hace que aceriremos mucho más la recolección, la clasificación, la limpieza y el salvaguardar estas fotografías que están en constante peligro en el momento que las compañeras están muriendo. Podría decir también un poco de lo que venimos hacia futuro, de lo que teníamos pensado. Estamos trabajando ahora con el Centro Cultural Kirchner. Hace poco estuvimos trabajando con la televisión pública, Canal Encuentro, con cuatro capítulos que fue muy característico en la televisión argentina, que en la televisión pública hubieran cuatro capítulos con nuestras fotografías, estas mismas fotografías que están viendo, anudadas con historias que también sacamos del archivo. Hemos sacado nuestro libro, un libro que tardamos tres años en la construcción, un libro de fotografía, con muchos guiños de carrilche o abogó, la lengua brasilera que también trajimos cuando estuvo la migración de los ochenta, unos brazos y muchos apodos escritos, y un tamaño específico, recordando los álbumes fotográficos de los noventa, para poder estar, para mirar las fotografías, ir girando el libro, como normalmente se hacían los álbumes antiguos. Estamos trabajando en nuestro segundo libro, este no lo vamos a sacar a edición, porque lo sacamos a modo artístico, se trabajó muchísimo. Ay, como había dicho Mel Carrilche y de la bogó, las letras están escritas en purpurina, en glitter, porque había una constante que se decía cuando moríamos una de nosotras, Villa no more, Vira purpurina, las maricas no morimos, nos convertimos en purpurina, y a partir de ahí, todo lo que es la gramática, y el libro y la presentación está hecha con purpurina, con distintos mensajes de ese formato que hicimos para el libro. Estamos trabajando para el segundo libro, ya más centrado en historia, sino tanto en fotografía como es este. Este tiene alrededor de 280 fotografías en 320 páginas, eso hace que tenga mucho menos texto que en este segundo que estamos planeando, con recolección de muchas historias y textos, entrevistas y centralizadas en los años 70 y 80, sobre todo de la dictadura argentina. Cuando había dicho de que el rango que tenemos de fotografía, dentro de lo que hemos llegado a conseguir, estamos en 1930, fotografías en blanco y negro, hasta el 2000, que es donde nos llegamos al límite de la fotografía analógica. Estoy en mis 15 minutos, así que nos volvemos a ver más tarde. Bueno, muchas gracias, María Belén. Ahora, a continuación, le doy la palabra a Tamires Ribeiro de Oliveira. Bueno, buenos días a algunos. Buenas tardes también. Me llamo a Tamires, soy conservadora y restauradora, moradora de Amaré, y estoy aquí como representante del Museo de Amaré. Estoy aquí representando la equipo. El museo surge en 2006, y es fruto de políticas públicas, de la primera gestión del gobierno Lula, el programa Cultura Viva. Voy a compartir aquí con ustedes algunas imágenes para que se sientan más próximos y entendan cómo es nuestra experiencia. Confirmem para mí si están viendo. Están conseguiendo ver? Sí, se puede ver. Gracias. Entonces, voy a hablar un poco de las experiencias y prácticas del Museo de Amaré. Nesta primera parte aquí tenemos una línea de tiempo que muestra momentos importantes hasta el proceso de creación del Museo de Amaré en 2006. En 1997 es creado el Centro de Estudos y Aciones Solidarias de Amaré. Amaré es un bairro que se encuentra en la ciudad de Rio de Janeiro, en la zona norte de la ciudad, localizado en un territorio de favela. Y, en eso, en un movimiento, en un movimiento voltado para la cuestión de la memoria, de la historia de los moradores, se hace el Centro de Estudos y Aciones Solidarias de Amaré, en el año de 1997, y también voltado para el campo de la educación. Y el CEASME tiene varios proyectos, entre ellos la red de memoria, que hace un trabajo de reunión de fotografías en archivos públicos, fotografías, entrevistas de historia oral, contaciones de historia. Y parte de este acervo es oriundo de 1989, que es el TV Maré, que se hace el registro de actividades culturales aquí de la región y se hace también entrevistas con los moradores más antiguos. Entonces, a partir de este trabajo que es hecho en la red de memoria, se institucionaliza este acervo y se da el nombre de Arquivo Dona Orozina Vieira. Dona Orozina Vieira es una mujer negra de Minas Gerais, rezadeira y parteira, que fue una de las primeras moradoras aquí de la región a ocupar. Ella es tida como mito fundador aquí de la región. En 2003, una compañía llamada Libra de Navegação entra en contacto con CEASME y cede un espacio en el morro de Timbal en el que la equipo de CEASME construye la Casa de Cultura. Pero, poco tiempo después, se hace un proyecto a través del programa Cultura Viva, los puntos de cultura, que es un programa de la época de la primera gestión del gobierno Lula, en el que el ministro de la Cultura era el Gilberto Gil. Entonces, baseado en este trabajo hecho por CEASME, se crea el Museo de la Maré en 2006. Aquí, en esta parte, tenemos, al lado derecho de la tela, tenemos un mapa mostrando la región de la Maré, que es cerca de puntos importantes de la ciudad. La Avenida Brasil es un de ellos, la Universidad Federal del Rio de Janeiro, y aquí cada cor representa una de las comunidades de la región de la Maré. Y ellas surgieron en momentos diferentes. La ocupación tiene en este aproximadamente en 1940. Y aquí, al lado izquierdo, tenemos la localización geográfica de la Maré. Tenemos los continentes, después el Brasil, después el estado del Rio de Janeiro, después la ciudad y en esta parte laranjita, tenemos la Maré. En esta imagen, tenemos la fachada del museo, que es una foto de 2019. Del lado derecho, tenemos una foto del galpón. El espacio en que fue construido el Museo de la Maré anteriormente era una fábrica de construcciones de navio. Y a gente adaptó este espacio para hacer un museo. Y en este galpón vermelho, tenemos la exposición de longa duración. Y al lado, este galpón amarelo, tenemos la biblioteca Elías José. El punto central del museo es la exposición, pero otras actividades se desarrollan alrededor de la exposición. Tenemos la galería, tenemos la brinquedoteca Mariela y Franco, tenemos el nuestro arquivo, tenemos el grupo de teatro entre lugares también. Aquí es una fala de Regina Abreu y de Mário Chagas sobre el acervo. Él habla un poco sobre el acervo iconográfico de la época en que fueron, de la época de la red de memoria, y también habla mucho de que hablamos sobre el número, que tenemos más de 3.200 itens. Tenemos un acervo muy amplio. Tenemos mapas, vídeos, fotografías, tenemos la biblioteca, tenemos negativos y varios objetos que pertenecen y doados por moradores. Aquí es la manera como las equipes del museo se dividen. Tenemos grupos de trabajo, tenemos el GT de comunicación y audiovisual, el GT educativo, el archivo de honorosina vieja, que es el archivo institucional del Museo de Amaré. Tenemos el GT de Historia Oral y Investigación de Público y también tenemos un GT administrativo. Aquí, en esta foto del canto izquierdo, tenemos el interior de la exposición, que es una réplica de una palafita en el centro, porque la región aquí de Amaré era una región alagada. Entonces, la palafita es la manera que las personas encontraron de ocupar la región de Amaré en el principio. Entonces, la palafita se encuentra en el centro de la exposición. Y la exposición es dividida en 12 tiempos, así como las horas del relógio y el calendario. Aquí hay una foto de mi haciendo una mediación con los estudiantes también, en el tiempo de la migración. Aquí, en el lado izquierdo, tenemos un flyer de la época de la inauguración del archivo de Honorosina, que fue del año de 2002. Y esta foto aquí del lado derecho es más reciente, es de este año, que es como está actualmente el archivo de Honorosina. Tenemos el archivo deslizante, donde guardamos las fotografías, también donde las personas pueden hacer la visitación para conocer el espacio. A gente atende estudiantes, pesquisadores, professores. Aquí hay una foto de la Leonid, que trabaja, que hace parte de nuestra equipo manipulando una fotografía. Y aquí hay el interior del archivo deslizante, en el canto derecho, con algunas de las fotografías que constituyen nuestro acervo. aquí en el canto izquierdo. Aquí hay un registro de la Biblioteca Elia José, con una contación de historía que está pasando. Aquí, al lado derecho, tenemos imágenes del interior de la Brinquedoteca Mariela Franco, con Matheus Frazón y Marilene Nunes, también, que son parte de la equipo. Esta parte aquí yo quis dedicar para, en homenaje a Mariela Franco, también, porque, cuando hubo el asesinato de la Mariela, hubo un movimiento muy espontáneo de los artistas que doaron, hicieron obras y doaron para el Museo de la Maré. Aquí, en el centro, tenemos una obra de la Marcela Cantuari, que es una artista de la UFRJ, muy joven también, y a Pamela Couto, también. Y aquí, en el canto izquierdo, tenemos el Will Barcelos, que también es un artista aquí del Rio de Janeiro y que hizo una homenaje también para la Mariela. Bien, aquí tenemos una forma, aquí tenemos una forma de mostrar lo que sucedió durante el periodo de la pandemia. Primero, que trabajamos de manera remota cuando la COVID-19 llegó al Brasil, a gente trabajó de home office y coletivos, comunicadores y comunicadores de la región se reunieron al Museo de la Maré y creamos la Frente de la Maré y el intuito de divulgar la información correcta sobre los protocolos de higiene para recibir también doación de alimentos y kits de higiene para distribuir para los moradores porque sabemos que la COVID-19 impactó más fortemente los moradores de favela que en otras regiones de la ciudad. Aquí son las últimas actividades que hemos hecho por lo menos del campo de conservación que fue la limpieza de acervo bibliográfico y también la organización de nuestra reserva técnica. Aquí trajo para ustedes una fotografía con parte de la equipo del museo que no está completa pero hay bastante gente y es eso. Bueno, muchas gracias Tamires había un problema con el PowerPoint y no pudimos ver las fotos igual tu relato nos llevó de viaje por esta experiencia pero había algún problema no te quise interrumpir pero igualmente creo que pudimos de alguna manera estar ahí con vos y visitar el Museo de Amaré. A continuación a ver estoy viendo mis apuntecitos a continuación bueno le toca contar su experiencia su caso a Rodrigo González de la Casa Museo del Pescador de Boquilla, Colombia. Sí, muy buenos días ¿cómo están? ¿cómo van? Muy buenas tardes perdón bueno primero empezar a agradecer a Dios por tener esta oportunidad en este conversatorio que es muy representativo y darle gracias a la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura de Colombia y asimismo también agradecerle a Invercultura Viva con Glasgow que no solamente es un honor para mí sino a una comunidad negra y hablar de cultura viva acá en mi comunidad es hablar de mí y es importante que ustedes sepan que la comunidad negra de la Boquilla es un consejo comunitario que fue fundada en el año 1885 por el señor Ángela Costa los primeros colonizadores fueron resguardos indígenas y después fue fundado por negros y marrones que eran no querían estar en el yugo los españoles en con el yugo los españoles en la ciudad vieja en Cartagena de India entonces de aquí nace de aquí nace esa inquietud de Rodrigo que la Boquilla por ejemplo queda a orilla del mar Caribe en el océano Atlántico y tiene un espejo de agua casi de 8000 hectáreas que se llama la Ciénaga la Virgen la Boquilla es un corredor es un corredor y en su tiempo se llamaba las Boquillas porque antes de llegar a la Boquilla tenían que pasar muchas bocas en Canoa de ahí de aquí vengo yo entonces inicio diciendo que la Memoria Viva de la Casa Museo y Memoria de Pescadores inicia porque aquí en mi comunidad de pescadores no era necesario trabajar en ninguna empresa porque los recursos naturales sobraban en el tema de alimentación y gracias a eso yo como persona nunca tuve la intención de trabajar ni estudiar porque es un pueblo muy muy bendecido el alimento siempre por gloria de Dios ha sobrado mucho entonces aquí el tema es muy importante resaltar porque inicia el tema de la Casa Museo y Memoria de Pescadores inicia que a mí me crían mis abuelos a mí me crían mis abuelos mis abuelas paternas pero ellas tenían unas actividades de venta de frito de buñuelos de cualquier fruta que hubiera en abundancia y yo era el vendedor de las dos hacia docturno el de la mañana y hacia docturno de la tarde pasaría a vender a las casas de los vecinos que en su tiempo eran por ahí podíamos decir que eran veinticinco casas entonces ahí nace cuando ella fallece mi primera abuela Toribia Martínez ya hay un vacío en mí y uno de mis vacíos era llenarlo con algunos objetos de cotidianidad que habían en la casa de mi abuela porque sentía miedo de que cuando tumbaran la casa que quedaba de ella hacia mí entonces empecé a coger la tranca a la puerta asegurarla empecé a coger una lata de carbón con que se vendía carbón empecé a coger el caracol que aguantaba la puerta para que no le abriera la brisa y empecé a coger muchos objetos y empecé a guardarlos en esquina y a medida que iban ocupando la esquina por el tiempo me tocaba rodarlos de esquina a esquina después fallece mi otra abuela Eloisa Jiménez entonces como la actividad de ella era vender fritos y vender platanitos y vender aguacate en el mercado entonces ya yo tenía que coger el molino de mi abuela y asegurarlo cogía el baúl de mi abuela asegurarlo y ya se empezaba a ver mucho volumen que ya empezaba a incomodarle a lo mejor a alguno de mi familia porque es que era siempre un volumen grande guardar unos objetos que para mí tenían un significado muy grande porque había convivido con ellos entonces no quería desprenderme de eso desde ahí empieza desde ahí empieza a yo tener piezas de mis abuelos por más de 100 años como la tinaja como el pilón cuando yo empiezo a tener uso de razón y voz y voto en mi familia yo pido que por favor necesito un espacio y en ese espacio yo quiero hacer la casa museo y memoria de pescadores pero cuando yo inicio a hacer la casa museo y memoria de pescadores la quiero hacer bajo mi conocimiento y mi conocimiento era porque yo tuve la fortuna que en cada grupo de pescadores que me sentaba a vender lo que iba a vender yo escuchaba conversas de señores que eran mayores que yo de 40 años yo podía poner podía tener 10 años pero entonces yo escuchaba esas conversas y todas las conversas eran asociadas a la faena de pesca a los implementos de pesca al comportamiento de la naturaleza dependiendo un mes al cambio de luna ¿sí? y a la forma de vida que utilizaban ellos porque una de las cosas que recalcaban que mi comunidad negra fue una comunidad autosostenible que más adelante quiero hablar de ese tema cuando ya yo tengo el espacio que me cede mi familia para hacer la casa museo y memoria de pescadores ya yo reúno con una edad a unos señores en el año 2000 que me digan por qué yo debo hacer la casa al este de donde sale el sol entonces ya ahí compartiendo ideas ellos me dicen bueno usted tiene que hacer la casa frente al sol porque te vamos a justificar esto y empiezan justificándome que las casas se hacían frente al sol y con el patio hacia la playa porque culturalmente el hombre ha pescado en la comunidad la mujer ha vendido el pescado en el mercado acá de cartagena mercado acá de cartagena podía quedar de mi comunidad a 25 kilómetros que se trasladaban o en chiva o se trasladaban en mulo o se trasladaban en canoa entonces cuando el señor salía a pescar a la una de la mañana tenía que ponerle el pescado en la chiva a la señora a la mujer porque no había energía entonces se pescaba se montaba el pescado en la chiva o en la canoa en el mulo y ya la mujer se levantaba a las cuatro de la mañana y salía a vender el pescado al mercado entonces el papel del papá era guindar los implementos de pesca frente a la casa y a medida que iba saliendo el sol iba secando los implementos de pesca cuando el sol se iba ocultando con la sombra que daba la casa había una integración ya ese frente de la casa se convertía en la sala de reunión de la familia para hacer diversas actividades como cocinar remendar el boliche o el trasmayo o arreglar el palambre o arreglar el bote galafateándolo y ese espacio se convertía en un espacio de inclusión social donde el niño por lo regular siempre se inclinaba a hacer la actividad del hombre y la niña hacia la actividad de la mujer como pilar como sacarle los machos al arroz como abrir una leña entonces ya me justificaron porque yo tenía que hacer la casa frente al sol posterior de la casa ya entrando en la casa ya ellos empezaron a explicarme bueno entonces las puertas tienen que ser de dos hojas o sea la puerta no es de una sola no una sola pieza sino de dos piezas y en esas dos piezas cada pieza la puerta cumplía una función cuál era la función que en nuestras costumbres y tradiciones se tenían que tener dos escobas la tradición de la de la de la comunidad dos escobas una escoba que se tapaban con las puertas con las hojas de las puertas había una escoba que barría frente a la casa se cogía se volteaba se ponía al lado de la puerta boca arriba por decir algo sin que tocara el suelo y la otra escoba estaba tocando el suelo boca abajo se dice así y se barría dentro de la casa para que no metiera la escoba que barría afuera no metiera la mala energía dentro de la casa pero en caso que había una visita que no era grata en su momento ahí lo que se hacía era que disimuladamente un integrante de la familia cogía la escoba y volteaba la escoba para que la visita se fuera entonces cada parte de la casa se iba justificando por eso es que nosotros decimos acá que la casa museo y memoria de pescadores es el patrimonio que nos cuenta lo que hemos sido y lo que ha habido antes y después de todos nosotros sí decimos que la casa museo la finalidad de la casa museo es coleccionar conservar exhibir o interpretar todo aquello objeto que han hecho la vida del hombre en nuestra comunidad y nos atrevemos a decir en la costa caribe del océano atlántico ya estando dentro de la casa museo ya me explicaban los señores mayores que yo me explicaban por qué el catre tenía que ser así yo lo viví pero como era una reunión de señores yo tenía que aceptar la sugerencia porque ellos tenían una historia de vida mucho más avanzada que la mía que aunque yo nací cuando no había energía ni ningún servicio en mi comunidad que es una comunidad rural de Cartagena ellos tenían mucho más experiencia en base a eso entonces me decían bueno este catre tiene que ir de madera porque a medida que va creciendo la familia va creciendo el catre va creciendo la caña brava va creciendo la estera la estera son como unos petates que se hacen cornea como estilo un colchón y va creciendo la colcha la colcha son retales de tela que van quedando de los pantalones que van mochando de la camisa que van mochando y se van cosiendo no sé si yo ahí perdí la señal con Rodrigo ahí ya cogemos lo que es el catre después ya cogemos lo que es la forma de la ventana que las ventanas laterales son diferentes a las ventanas del frente porque porque las ventanas laterales cumplen una función cumplen una función diferente porque eso permite que entre la brisa que viene del norte o la brisa que viene del sur por eso siempre se hacían las ventanas laterales en esa posición eran unos techos en palma que se dejaban unas ventaneras en el medio del techo y se le colocaban siete totumos siete totumos y esos totumos eran que servían para pronosticar el tiempo cuando llovía que venía un mal tiempo los totumos empezaban a sonar unos con otros y ese sonido era interpretado por los pescadores con qué tanta intensidad venían mal tiempo y si el tiempo era muy fuerte porque los totumos estaban más o menos diciendo cómo iba a venir el mal tiempo que podía ser vientos los que no entienden de pronto el mal tiempo son vientos de 22 kilómetros o 25 kilómetros por hora o hasta 35 vientos huracanados entonces ya ahí se partía de la primicia que los pescadores no podían salir por su seguridad y en base a eso después que pasaba todo ese viento toda esa marea dependíamos no lo que veíamos nosotros como pescador sino dependía dependía para hacer la faena de pesca el comportamiento de las gallinas en su momento que quiere decir con eso que en todas las casas de pescadores siempre había gallinas y por qué gallinas no por la parte comestible sino que la gallina tiene un sistema que cuando deja de llover si ella sigue currucada le indica al pescador que no salga a pescar porque va a seguir lloviendo y va a seguir relampagueando pero cuando el pescador mira a la gallina y la gallina se sacude le está diciendo al pescador que ya no va a llover durante el día entonces eso era una forma de saber cómo iba a ser el comportamiento del tiempo después de haberlo pronosticado el pescador entonces dentro de ese comportamiento también asociábamos mucho en el tema cuando va a haber lluvia que el pescador siempre está muy pendiente es que salen muchas hormigas de la arena y suben por las paredes de las casas las casas la casa museo es una réplica de las primeras casas que hubieron y son de moñinga de vaca de moñinga de vaca con 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 madera y la moñinga de vaca se mezcla con ceniza se mezcla con barro y se le echan las paredes es una actividad que se hacía se hacían unas mingas una minga es llamar a las personas a la comunidad para que ayuden a una familia que se quiera independizar y el hombre hace la estructura de la casa y las mujeres cogen esa mezcla del barro la moñinga la cal la ponen en el suelo las pisan unas mujeres le echan agua hasta convertirla en una mezcla homogénea y esa mezcla homogénea se tira en las paredes ya cubriéndola también quiero aportar que es algo muy importante como nosotros a través de nuestro conocimiento podíamos convertir el agua salada el agua salada en agua dulce sin utilizar ningún químico y era muy fácil como la boquilla es un asentamiento de afrodescendientes reconocido por el ministerio de cultura gran parte de los colonizadores fueron esclavos personas que se escapaban de yugulos españoles en la ciudad de Cartagena llegaban aquí porque era una zona muy muy extensa de mangle de mucha vegetación y el acceso no era fácil entonces ellos tenían el alimento pero no tenían como tener el agua porque estaban huyendo de que no los cogieran porque eran esclavos que fueron vendidos y para estar acá tenían que implementar como conseguían su agua pero como ellos de África hacían unas casimbas las casimbas son unos huecos que se hacen de 3 metros de 4 metros y por el nivel freático del mar se llega a la casimba pero llega ya filtrada en un 80% o sea que la sal que tiene el mar del agua llega a la casimba se saca en recipiente en la tarde y se echa se saca y se echa en unos recipientes con la ceniza que deja el fogón del carbón o la leña con que se cocina se le echa esa ceniza en la tarde y al día siguiente esa agua que fue del mar se convierte en un agua que se puede utilizar sin ningún inconveniente entonces eran una forma de vida y nosotros decimos que el componente cultural de la Casa Museo tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y las prácticas culturales ancestrales mediante los encuentros con familia que a través de diálogo intergeneracional y la creación de obras artísticas lo que queremos es que se dé una resignificación de los espacios y formas de cómo nosotros podemos mantenernos en un territorio que el sistema de desarrollo está acabando con muchas costumbres y tradiciones en nosotros o sea nosotros en este momento en la comunidad de la boquilla de la actividad que era en un 90% que era en un 90% ahorita solamente queda la actividad en haciendo la actividad en un 25% porque los pescadores en mi comunidad están siendo estigmatizados estigmatizados en el sentido que la actividad de la pesca la señalan como una actividad de gente que no tiene aspiraciones en la vida la actividad de la pesca la tienen como las personas que no aspiran a tener un televisor a tener un carro una moto entonces todo el desarrollo urbano que se está viendo ahorita que se está viendo ahorita se está viendo que cada día los espacios los pescadores se van perdiendo porque no hay cómo compensar el espacio que se coge del manglar que acaban del espejo de agua de la vía que hacen en el mar entonces son cosas preocupantes que hay que ponerla en conocimiento a la opinión pública para que se saquen leyes en base a la protección de las actividades de pesca de los pescadores ancestrales que es una actividad muy bonita de ello ahorita mi comunidad tiene una población aproximadamente de 17.500 habitantes y está a punto de desaparecer y nosotros lo que pudimos hacer por eso es sacar un título colectivo expedido por el ministerio de agricultura con una resolución de que se hizo con el presidente Barack Obama siendo presidente de Colombia de Juan Manuel Santos entonces estamos peleando para que no nos quiten esa titulación colectiva porque estamos a punto de desaparecer viene un desarrollo de la parte norte viene un desarrollo de la parte sur entonces gran parte de eso estamos siendo desplazados por el sistema de desarrollo por la gentrificación la transformación social no sé hasta ahorita cómo voy de tiempo no me he fijado qué pena de pronto me he pasado de tiempo para que me digan por favor está bien Rodrigo pasaste un poquito pero está muy interesante lo que estás compartiendo así que te agradecemos mucho igualmente ahora dos colegas más hacen su presentación y volvemos y vuelven a intervenir todos ustedes y todas ustedes para para conversar muchas gracias Rodrigo aprovecho también para para comentarles a quienes están están acá en la mesa que a través de las redes tanto de Claxo como de Ibercultura Viva van surgiendo comentarios muy lindos Pamela Raúl Petrona Patricia Marilén saludos de distintos lugares de distintas ciudades Claudia me voy a detener en un en un mensaje bueno también gracias Andrea Paola Brianda Teresinha me gustó también el mensaje de Luisa Narcisa Bustamante que nos dice historias de vida de nuestros pueblos y justamente es como podemos pensar como esto de las historias de vida como el hilo conductor de estos tres primeros casos que se van presentando ¿no? las historias de vida de las personas trans como como el el disparador y el argumento principal para trabajar la memoria desde el archivo de la memoria trans la historia también de Dona Orsina Vieira en el Museo Damaré en su fundación y bueno en el caso que estaba recién presentando Rodrigo la historia de sus abuelas ¿no? como estas historias de vida son son el germen de espacios culturales que después terminan transformando sus comunidades para continuar es el turno de Bernarda Delgado del Museo de Sitios de Tucumé de Perú así que bueno Bernarda te dejamos que nos cuentes tu experiencia muchas gracias y permítanme compartir la pantalla para explicarles un poco nuestro trabajo en Tucumé espero que se vea ¿se está viendo ya? no ¿se ve ahora? ¿Hola? todavía no ah todavía no vamos a ver de nuevo no Bernarda aún no no vemos la pantalla vamos a intentar de nuevo disculpen por favor ¿y ahora? ¿tampoco? ahora sí perfecto muchas gracias bueno muchísimas gracias por la invitación siempre es una alegría muy grande para nosotros poder compartir de manera resumida lo que estamos haciendo en el Ecomuseo Tucumé que hemos titulado estrategias resultados y retos futuros y todo lo que les voy a hablar tiene que ver con esta maravillosa frase de Mario Chagas el presidente del Movimiento Internacional para la Nueva Museología y que dice que la museología que no sirve para la vida no sirve para nada nuestro espacio nuestro territorio es un distrito muy pequeño en la región en la parte norte del Perú en el extremo norte del Perú se llama Tucumé y dentro de este distrito hay un sitio arqueológico que se conoce como las pirámides de Tucumé nuestro territorio tiene más o menos 67 kilómetros cuadrados poco más o menos de 27 mil 25 mil habitantes y el 80% de esos habitantes se dedica a la agricultura y el patrimonio cultural nuestro tiene que ver con el patrimonio arqueológico mueble inmueble patrimonio histórico y en el patrimonio inmaterial tenemos una diversidad de temas como gastronomía artesanía juegos tradicionales cuentos leyendas medicina tradicional el trabajo de las parteras rezadores hueseros o banderos etcétera y tres de los íconos más importantes de este patrimonio es la virgen de la purísima concepción patrona del pueblo la danza de los diablicos que acompaña a la patrona en su fiesta este anual y el curanderismo y nuestro trabajo de estos 32 años lo podemos clasificar en tres momentos importantes el primero la investigación científica para el conocimiento del sitio a través del proyecto arqueológico Tucumé que se inicia en el año 89 y hasta el año pasado hemos hecho investigación y la retomaremos el año que viene y un segundo momento importante en este proceso es la institucionalización y socialización del patrimonio a partir de la creación del Museo Tucumé en el año 1992 un tercer momento tiene que ver con la consolidación de la estrategia de inserción de inserción comunitaria mediante el Ecomuseo Tucumé desde el 2014 hasta el 2021 y voy a tratar de manera sintética hablar de estos tres momentos el primero nuestros inicios que tienen que ver con la investigación científica multidisciplinaria como base para el desarrollo social tiene cuatro componentes sustanciales la investigación y conservación arqueológica la puesta en valor para el uso público del monumento el desarrollo comunitario mediante el cual integramos a nuestros vecinos en toda esta labor y la educación que transversaliza todos estos componentes y obviamente todo eso tiene que ver con la transmisión de conocimientos oportunidades laborales capacitación reforzamiento de la identidad estamos hablando entonces de patrimonio y desarrollo nosotros trabajamos para conocer el uso y función de las pirámides pero también para establecer su utilidad actual y conocer cuál es el impacto social de este trabajo entonces estamos hablando de una línea de tiempo de pasado presente y futuro y ya con el Museo Tucumé nuestras líneas de acción tienen que ver con la planificación institucional nosotros tenemos un plan de manejo que es un documento que nos permite un documento de gestión que nos permite trabajar de manera organizada y ordenada tenemos una base comunitaria muy importante que la comunidad es nuestro aliado principal por excelencia trabajamos mediante la cooperación técnica económica mediante alianzas estratégicas público-privadas interinstitucionales la cooperación intersectorial es fundamental para nosotros nosotros somos parte del Ministerio de Cultura pero nos aliamos con turismo con educación con ambiente y con salud y también la educación patrimonial nos permite fortalecer el vínculo social reforzar la identidad cultural los liderazgos locales etcétera en este programa educativo que nosotros decimos transversaliza todos nuestros componentes tenemos cuatro líneas educativas que tienen que ver con artesanía con patrimonio ecología y comunicación y dentro de estas líneas tenemos diez áreas de trabajo y nuestro programa educativo está dirigido a niños jóvenes adultos de la localidad y fuera de ella al personal del museo del ecomuseo y de todas las instituciones del pueblo y todo eso nos permite mantener mucha comunicación con todos ellos ahora la tercera fase de nuestro trabajo el tercer momento tiene que ver con el ecomuseo tucumén ustedes deben de saber que esto está enmarcado dentro de la museología social y ya saben también que desde la declaración de Santiago en el año 72 el ecom reconoce al museo como un ente dinamizador del cambio social los museos son participativos democráticos ejes de cohesión social trabajo interdisciplinario y desarrollo cultural y ya mediante la declaración de Quebec en el 84 se va afianzando una nueva tendencia llamada la nueva museología o la museología social museos y comunidad y ahí aparecen los ecomuseos los museos vecinales los museos escolares y nosotros somos un ecomuseo un ecomuseo de repetición un ecomuseo donde la gente se ve reflejada y trabaja de manera corporativa en los ecomuseos en el caso nuestro nosotros nos preocupamos por el territorio que involucra cultura y naturaleza no solamente por el edificio del museo nos interesa el patrimonio material y inmaterial no solamente la colección que está dentro del museo y la comunidad obviamente rural y urbana no solamente los visitantes nuestro ecomuseo tiene cinco áreas de patrimonio cultural turismo sostenible educación para la conservación poblamiento urbano y rural agricultura paisaje y naturaleza y está integrada por 35 instituciones de base del pueblo políticas sociales culturales etcétera y de acuerdo a sus a sus lineamientos institucionales se integra en cada una de estas áreas nuestro estas 35 instituciones están representadas por 457 personas que a su vez representan casi al 50% de la población y Tucumé tiene más o menos 25 mil habitantes ahora de este trabajo los beneficios comunitarios de la gestión cultural del patrimonio y aquí les he traído este cuadro que en donde se ven estos beneficios cuantitativos pero esos luego se reflejan en beneficios cualitativos y en los cuantitativos nosotros empezamos con menos de 2 mil visitantes ahora tenemos 69 mil visitantes tenemos un intenso programa educativo como ya les mencioné que hasta la fecha está beneficiando a más de 15 mil este niños profesores y padres de familia hemos ejecutado más o menos 29 proyectos con varios temas que han significado más de 3 mil 800 puestos de trabajo también trabajamos en temas de reforestación hasta la fecha más de mil plantones este tenemos 7 talleres artesanales dos tiendas hacemos jornadas médicas también entonces todo este tema que parece muy frío ¿no? los números se convierten en resultados cuantitativos cuando este hablamos de una gestión integrada del patrimonio entre cultura turismo educación ambiente y salud y que esto repercute obviamente en la conservación de la cultura y la vida natural y humana y esto además repercute en el crecimiento personal y en el desarrollo sostenible y pues miren aquí al otro lado tenemos que en el año 2013 gracias a la gestión de la comunidad es que conseguimos que la danza de los diablicos de Tucumbo fuera considerada patrimonio este patrimonio cultural nacional y eso ha significado un tema importantísimo de cohesión social y orgullo muy grande de esta de esta danza de parte de la gente nuestro programa educativo nos ayuda en temas de liderazgos y reforzamiento de conocimientos el turismo cultural tiene que ver con diversificación de los emprendimientos turístico-culturales con temas de gastronomía artesanía curanderismo música danza teatros etcétera la arqueología social además de proporcionarnos conocimiento da oportunidades laborales también a nuestra comunidad la conservación del medio ambiente como todos sabemos tiene que ser en procura de una mejor calidad de vida para todos y la producción artesanal tiene que ver con el rescate de tecnologías el empoderamiento femenino etcétera y aquí unas pequeñas muestras de lo que nosotros hemos hecho durante la pandemia nosotros tenemos un grupo de niños que conforman el directorio de niños del museo de tucume y estos niños han dejado de ir al museo obviamente por la pandemia pero nosotros no hemos dejado de conectarnos con ellos son el recurso humano nuestra gente nuestra familia del museo nuestra familia del ecomuseo lo más importante que tenemos por eso fuimos a verlos transmitiendo afecto empatía acompañamiento solidaridad y que ellos supieran que estamos junto a ellos aún en los momentos más difíciles y ellos nos respondieron con mensajes llenos de amor diciéndonos que nos extrañaban mucho que extrañaban a las plantitas a los perritos del museo entonces es una suerte de intercambio de afectos como tienen que ser los museos hemos trabajado también inclusive durante los dos años de pandemia en jornadas médicas que han significado más de 7 mil y pico de personas atendidas y a quienes se les ha entregado también medicina todo esto esto es más que acción por la vida y hemos tenido en realidad aquí que trabajar de manera conjunta entre la comunidad y todas sus instancias y otras instancias regionales como la policía el ejército además de la cooperación internacional el uso de la tecnología las redes sociales en realidad nos ha salvado por decir algo en este tema de pandemia nos ha servido para no romper el vínculo con nuestra comunidad y hemos podido virtualizar algunos de nuestros talleres educativos hemos tenido muy buena aceptación como este taller virtual de elaboración de máscaras de diablicos con materiales reciclados y además nos hemos preocupado mucho por estar siempre alimentando nuestras redes sociales del Ecomuseo del Ecomuseo Ecomuseo del Ecomuseo y hacer un poco más de trabajo que tiene que ver con la conservación del patrimonio material e inmaterial y ordenarnos un poco más hemos retomado todo lo que tiene que ver con tierritas de niños que es una estrategia bien bonita bien interesante para hacer que los niños tengan empatía por la vida que aprendan a conservar la naturaleza que siembren sus plantitas que cuiden en el medio ambiente tenemos tres TINIs en tres colegios donde participan ochenta personas entre escolares profesores y padres de familia es decir museo y escuela juntos en el tema de la conservación de la naturaleza nuestras acciones prioritarias como Ecomuseo tienen que ver necesariamente con el recurso humano para nosotros el recurso humano es el fin primordial y el patrimonio es el instrumento mediante el cual llegamos a nuestras familias y a nuestra gente el patrimonio cultural es la herramienta para ellos para llegar a ellos para ayudar a nuestra comunidad y trabajar con ellos la comunidad obviamente tiene que estar con nosotros planificando acciones conjuntas y como les dije la tecnología virtual en estos momentos nos ayuda a mantener la comunicación y aplicar todo el tema educativo nuestros retos es continuar con las alianzas estratégicas para el reforzamiento institucional locales regionales nacionales internacionales consolidar la educación museal impulsar la lucha contra la pandemia continuar la virtualización y promover el intercambio cultural entre los pueblos nuestro trabajo está enmarcado en la política nacional de cultura en estos seis objetivos prioritarios este que tiene el ministerio de cultura pero además está enfocado en el desarrollo sostenible obviamente considerando sus cuatro dimensiones social porque la comunidad está inmersa en esto cultural porque utilizamos el patrimonio como herramienta ambiental porque nos interesa también preservar el entorno en donde está toda esta cultura económico porque procuramos beneficios para desarrollar nuestros proyectos pero también beneficios para nuestra comunidad muchas gracias bueno muchas gracias Bernarda a vos voy pasando rápido en este momento para que después podamos conversar así que el próximo turno es para Itzia Rubio del proyecto La Ventana a la Diversidad que nos va a contar su experiencia Buenas noches buenos días lo primero quería daros la enhorabuena muy rápidamente a todos los y les compres que están aquí Dios mío yo estoy llena de bueno de agradecimiento y de aprendiendo muchísimo tenemos la suerte de tener aquí al equipo intercultural de Ventana a la Diversidad no sé si les veis porque rápidamente quiero presentaros aquí a nuestros artistas creadores creadoras que vienen de México Guatemala otras regiones de España Galicia por allá tenemos otra gente que está saludando porque estamos mañana a punto de inaugurar una instalación que es aquí la veis yo estoy en medio perdonad los sonidos semillas de la tierra que tiene mucho que ver con lo que nos contaban los compañeros de Colombia y ahora mismo Bernarda desde el Perú y ahora hablamos un poquito de todo pero antes que nada quería saludaros porque aquí tenemos la suerte de tener la semilla latinoamericana en nuestros corazones entonces bueno Ventana a la Diversidad tiene mucho que ver con todo lo que estabais compartiendo y en lo más profundo de mi corazón deciros que bueno aquí está nuestro fundador Guillermo gran amigo compañero y que me ha inspirado toda la vida con quien hace ya pues más de 13 años fundamos esta comunidad la comunidad Bedi que también bueno existe gracias al apoyo y al compromiso de Ibercultura Viva desde su nacimiento legalmente conformado en 2012 así que nos sentimos en casa pudiendo estar formando parte de esta conversación yo Itziar nací en el País Vasco en una región en el norte de la península ibérica pero he tenido la suerte de vivir 12 años en Latinoamérica entonces gracias a un concepto que aprendí también en mis peritos por cultura viva comunitaria allá en Bolivia en La Paz cuando inicié en mi camino en la caravana que fue desde Lima hasta La Paz atravesando atravesando el desierto y varias regiones del Perú bueno me siento latinoamericana casi un tercio de mi vida he tenido la suerte de vivir allá en distintos países además por suerte y bueno es como estar en casa poder compartiros que para nosotros para nosotras para nosotros en Ventana la diversidad forma parte de nuestro ADN está en nuestro nombre nosotros desde la humildad lo que queremos ser es una ventana a la diversidad para toda la juventud y toda la infancia allá donde esté en cualquier lugar del planeta ¿para qué? para de manera colectiva hacer parte de la construcción y co-construcción del mundo y de la sociedad en la que queremos vivir entonces voy a intentar compartiros pantalla porque ahora mismo perdonad me ha expulsado de Vimeo voy a buscar de nuevo el link mientras os comparto un poco bueno vamos a ver si os puedo compartir mejor vamos allá desde un segundito compartir pantalla no sé a qué botón debo dar disculpadme vamos allá compartir creo que ahora sí vamos a compartir creo que sí de seguida lo a ver ¿estáis logrando ver mi pantalla? ahí la vemos sí buenísimo bien quería comentaros nosotros creamos esta asociación con una idea muy clara que es que la creatividad para nosotros lo que queremos es fomentar la creatividad para lograr de manera colectiva construir un mundo más colaborativo entonces Ventana a la Diversidad es una organización pequeña tenemos mucho que aprender de todas las personas que estáis liderando y apoyando estos proyectazos desde Colombia Perú Bolivia Río de Janeiro o sea nosotros somos una organización una ONG con operación con experiencias pues la verdad que en tres continentes que son Europa Latinoamérica y Asia fundamentalmente con esos más de 10 años caminados pero somos una organización pequeña con naturaleza de de estar interconectados contra el mayor número posible de regiones en el mundo queremos ser esa ventana abierta a la infancia y a la juventud de todas las culturas a través del arte y el acceso a las nuevas tecnologías queremos que cada persona que cada cultura que además por desgracia ha sido a lo mejor menos visible en la comunidad internacional o a la hora de crear la historia o de escribirla pueda contar su propia historia así que la creatividad la diversidad el respeto por lo diverso y la colaboración digamos que serían los tres mantras para la creación de nuestra comunidad Bedi ¿por qué nace Bedi? Bedi nace del corazón de una persona que os acabo de presentar mi compañero y compadre Guillermo que cuando andaba caminando y aprendiendo mucho en su experiencia vital por Guatemala me comparte una idea una idea a la cual yo me sumé sin pensarlo dos veces y él me cuenta que tiene después de estar en estos viajes por Latinoamérica aprendiendo mucho de las culturas de distintas regiones mayas sincas en fin ¿por qué no darnos cuenta de que muchas veces la historia esa cultura viva esas memorias estaban siendo contadas por otras personas muchas veces a través de las nuevas tecnologías llegábamos allí y sin embargo no dábamos la voz a esas personas en distintas comunidades de distintos orígenes culturales para que contaran su propia historia desde y como ellos ellas la estaban sintiendo la estaban viviendo entonces de alguna forma lo que queríamos era acercar al mayor número posible de comunidades en el mayor número posible de lugares la tecnología para poder crear y acompañar desde una posición digamos de facilitación de esos procesos de creación de esas narrativas desde esos distintos sentires desde esas distintas miradas y de esas distintas trayectorias lo que ellas y ellos querían contar es decir cuáles eran las problemáticas cuáles eran las inquietudes de esa juventud creativa que estaban en esos distintos lugares del planeta digamos que en Ventana de la Universidad tenemos muy claro que el mundo es un espacio que es de la juventud y de la infancia sobre todo yo soy ya un poquito más vieja y sin embargo bueno siempre hemos querido poner en valor ese liderazgo colaborativo e intercultural de la juventud entonces bueno por resumir voy a mirar la hora estamos ocho y media de la noche acá en otoño ya bueno surgió un proyecto en Guatemala fundamentalmente los primeros años en los que aprendimos mucho contábamos acompañábamos a que estas personas a través de organizaciones que estaban ahí ya obviamente quienes eran quienes mejores conocían la realidad de estas comunidades llegábamos y facilitábamos estas narrativas otra vez sobre todo de dos lenguajes que eran el vídeo y la fotografía poco a poco fuimos creando una serie de documentales micro documentales que en realidad quienes como podéis ver en estas fotos quienes crean esas historias quienes aprenden a usar por primera vez esas tecnologías son esas personas que llegan al proyecto y entonces os invito para que sepáis existe en Vimeo un canal donde podéis acceder a esas historias contadas en las que muchas veces lo que hacíamos era darle la palabra como decía anteriormente la gente joven para preguntarle qué le estaba preocupando qué le estaba ocurriendo a su comunidad entonces conectábamos un grupo de jóvenes en esa comunidad que representara la diversidad de ese entorno ya podía ser la selva de Oxapampa en el Perú podía ser la reserva natural de Mentahua y podría ser podían ser las historias de la gente de Suapé de la región de Caibú en el Brasil podía ser gente acá en el País Vasco quien nos contara qué le estaba ocurriendo y luego encontrábamos otro grupo de jóvenes o de gente de niños ni de niñas que conectara con esa realidad y que le devolvía una respuesta sobre una realidad que también de alguna forma les era familiar porque la estaban viviendo también y así se va creando esta caravana a la diversidad y así van naciendo otras iniciativas que tienen que ver con el sentido de por qué existe a día de hoy Ventana a la Diversidad entonces en este caminar en este caminar latinoamericano asiático y en este diálogo intercultural nacen digamos estas cinco iniciativas la iniciativa Emprende por Diversidad ya que desde Ventana tenemos muy claro que hay muchas personas en el mundo con grandes ideas que a veces no tienen dónde contarlas o cómo contarlas por lo tanto creamos un un proyecto a través de distintos programas de cooperación cultural para dar vida a esas ideas emprendedoras y así nació por ejemplo el vivero de industrias creativas en Ciudad de Guatemala que luego tuvo un camino hacia México de donde nace una idea que quiero llegar hasta ahí que tiene que ver con la instalación que habéis visto ahora Sonora Resiliente y bueno al fin y al cabo hacer posible que más personas puedan tener un camino profesional desde lo que saben hacer y desde esas ideas innovadoras que a través de los campos de Ventana a la Diversidad lo que hacen es en distintas fases vivir un proceso de ideación prototipado y desarrollo para dar lugar a esas emprendimientos culturales que a día de hoy siguen existiendo y que han pasado por distintos campus Bedi en distintos países de Latinoamérica así también nace otra iniciativa dentro siempre de esta filosofía de querer generar diálogo intercultural desde la creatividad y facilitando a poder ser que exista la convivencia entre las personas nace también Fronteras Imaginarias un proyecto que tiene que ver y que se desarrolla en entornos cercanos a las fronteras donde lo que queremos es superar esas barreras invisibles y generar espacios de diálogo y de encuentro y así en este también Biocreativa Biocreativa de uno de estos campus de Emprende por Diversidad nace un proyecto donde la tecnología cada vez nosotros siempre a través como os decía de la foto del audiovisual del vídeo la tecnología siempre ha estado muy presente dentro de nuestra filosofía y de nuestra forma de hacer y cada vez más presente porque en uno de estos campus nace Sonora Resiliente una idea colectiva de esos estudiantes que fueron participantes de ese encuentro en la cual bueno tiene mucho que ver con lo que nos decían estos cientos de jóvenes que estaban conectados desde distintos lugares del mundo y que a los que se les preguntaba qué les importaba cuál era digamos ese problema principal que sentían que estaban afrontando o que la sociedad debía abordar y ahí nace pues bueno una voz común que dice que el medio ambiente igual que lo decía Roberto igual que lo decía la compañera del Perú que el medio ambiente era algo que les conectaba a todas estas personas a estos jóvenes que estaban muy preocupados y preocupadas por ello entonces bueno de ahí creamos una línea que es biocreativa un proyecto distintos proyectos que tienen que ver con lo que ya he mencionado antes pero aunar esa creatividad desde el respeto a lo diverso y las nuevas y las tecnologías para estimular emprendimientos que desde la innovación social están enfocados a preservar el medio ambiente así nace una idea que tiene que ver aquí mañana con estas personas que han viajado como os decía de Guatemala de México y de otros lugares de la península ibérica para luego dar paso a que el proyecto siga creciendo en la selva de Oxapampa en el Perú el próximo mes bueno nace esta idea de ya que el planeta nos está dando señales de que debemos de alguna forma apoyarlo en su regeneración nace Sonora Resiliente que tiene que ver con cómo podríamos interpretar a través de la creación de tecnología propia de código abierto para que sea accesible para todo el mundo cómo podemos crear esa tecnología para escuchar el sonido de la naturaleza y transformarlo a través de esa creatividad y esos lenguajes transversales cómo podremos entre artistas ingenieros especialistas del diseño y personas que nos dedicamos a la gestión cultural al traducir el sonido del planeta en música y es así que estamos creando la primera ahora mismo a través de un convivio ya que nuestros campus todos tienen que ver mucho con creemos que para que esas ideas realmente puedan puedan dar un fruto debemos pasar por la por el estado del convivio del laboratorio le llamamos el colaboratorio en el que pasamos varios días personas de distintas edades culturas y sentides pasamos nos encerramos unos cuantos días para bueno para hacer que esas ideas puedan hacerse realidad y así es como mañana va a ser el día que después de un proceso de cinco años que nació en Guatemala y luego viajó a México y ahora ha llegado a esta región del norte de España el País Vasco la región de Guipúzcoa vamos a inaugurar la primera estación sonora resiliente en la que con plantas de aquí y con tecnología creada por estos jóvenes emprendedores y emprendedoras de Guatemala y México se han creado los sensores y un montón de códigos que ya no sé explicaros bien si no son ellos y ya no sé si lo podrían explicar mejor una intervención artística ecológica que va a interpretar lo que están sintiendo nuestras plantas para ser producido en música y esto va a llegar a una plataforma en internet de código abierto para que podamos escuchar lo que la naturaleza nos lo está diciendo con este componente artístico y creativo y eso se va a conectar porque de aquí como os decía vaya a viajar al Perú se va a conectar con lo que la naturaleza del Perú nos va a decir y así esperamos que esta red al final nosotros somos una plataforma de co-creatividad que conecta a jóvenes en el mundo pues podamos ir haciendo crecer esta plataforma de sonora resiliente para seguir aunando nuestra voz y sobre todo la de la juventud comprometida como decían también los compas con estos objetivos de desarrollo sustentable enfocados a un cuidado del medio ambiente cada vez más creativo y sostenible a través de los sonidos de la naturaleza por no extenderme demasiado nosotros defendemos que el arte concilia ya que el arte es capaz de conectar a la gente que a veces se encuentra dividida en el mundo y creemos que el arte libera defendemos que a través del arte da igual de donde vengas de donde seas que edad tengas o que creas porque realmente nos conecta desde la parte emocional en la que todas todos y todes somos iguales y además el arte nos aúna y representa un lenguaje que es universal entonces digamos que desde la colaboración transpersonal a través de esta plataforma y de esta comunidad que a lo largo de estos 12 años se ha ido co-creando y se ha ido cada vez nutriendo de estos saberes y sentires de estas distintas personas que están en distintos lugares del mundo y que han ido colaborando para dar respuesta como podemos ver aquí a que esas inquietudes que nacían en Colombia puedan ser respondidas con ideas que nacen de jóvenes que están tal vez en el País Vasco o tal vez que están en Brasil o que tal vez estén en Perú o por qué no en Pakistán donde también hemos tenido la suerte de hacer alguna intervención para que desde ahí podamos crear soluciones sostenibles a las problemáticas que haya en el mundo un mundo del cual nos sentimos parte y un mundo de cuya creación nos sentimos responsables Es así que surgen estas distintas historias estas distintas digamos narrativas y desde ahí pues invitaros por supuesto a que además de que podáis seguirnos a que por qué no podamos explorar la posibilidad de que estas iniciativas puedan llegar o puedan ser albergadas y puedan ser vividas nutridas y reforzadas por jóvenes que puedan participar en aquellos lugares donde vosotros y vosotros y vosotros estáis trabajando ahora desde vuestros museos desde estas organizaciones pero tan inspiradoras a las que estáis dando vida digamos que tengo muchísimas más cosas que contar pero sé que en este momento vamos a ver aquí tenemos una personita muy especial que está ayudándonos a crear esta instalación artística y aunque ya son casi las nueve de la noche está aquí dándolo todo porque nuestro trabajo siempre es un trabajo también intergeneracional tratamos de tener grupos de trabajo que transmitan de generación en generación los saberes de hecho personas como Ananda muchas veces nos ha ayudado a mejorar metodologías y a darle una vuelta de repente a los proyectos como el de la caja mágica ¿verdad? sí Ananda ha sido parte de las personas que nos han ayudado ¿verdad? a contar estas historias a través de la animación y que como veis tiene muchas ganas de hablar con todo el mundo que está ahí bueno pues digamos que es un poco el resumen y como os decía gracias a Ibercultura Viva hemos podido llegar a un montón de lugares donde nos gustaría seguir ofreciendo esta posibilidad de conectarnos a través del arte y la creatividad para seguir inventando ¿no? estas soluciones sostenibles a distintas problemáticas que encontramos en nuestra ciudadanía hoy en día eso es un poco a mí también me ha pasado como a ti también es no me ha funcionado el vídeo que es que haría poner no importa al final bueno creo que un poco este es el resumen gracias es que haría muchas gracias Itziar bueno han sido muy muy ricas sus presentaciones también en mi caso me sirve ¿no? para repensar mi trabajo como gestor el museo el espacio que gestionamos han sido muy estimulantes ¿no? sus presentaciones tenemos hay algunos de los compañeros las compañeras de mesa que están teniendo problemas de conectividad entonces se caen y vuelven a aparecer por suerte pero bueno tal vez como para hay algunos hilos conductores hubo esto de las historias de vida como un motor como una semilla para para crear estos espacios ¿no? el archivo de la memoria trans con esta contar esas historias como una forma de resistencia como una forma también de sobrevivencia a través de la memoria con la idea esta de que visibilizando estas historias las las pueden proyectar del ámbito de lo doméstico del ámbito de lo privado hacia un ámbito hacia el ámbito de lo social de lo público y eso es una manera de politizar también ¿no? politizar las necesidades politizar los problemas que 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 tienen el el medio ¿no? el colectivo de las personas trans travesti trans el museo el museo de Amaré con este vínculo tan importante con con el programa puntos de cultura que que también nace de este de contar esta historia ¿no? personal de dona Orocina Vieira y que eso le sirve como puente hacia hacia todas estas comunidades de cercanía que conforman el complejo de la Maré lo que contaba Rodrigo también con las historias de sus dos abuelas y empezar a recuperar esos objetos domésticos para poder contar que sirven para contar no solo su historia sino la historia de su pueblo de esta región de pescadores donde era tan importante lo que nos contaba ¿no? de cómo fue pensando la casa la casa frente al sol esta casa concebida amorosamente en cada uno desde su en su construcción sus ventanas su puerta su ubicación para recibir a su comunidad y para poder contar para contar su cultura ¿no? su cultura tan relacionada con la comida con la alimentación con lo que le da el mar con el clima con la naturaleza y esto también de una manera podemos relacionarlo con el museo Túcume ¿no? que lo definía como un eco-museo un museo pensado como dinamizador del cambio social en el territorio el museo más allá de sus paredes de su edificio el museo pensado su comunidad en su territorio fuera del museo y en estas dimensiones están que abren que nos ayudan a abrir la noción de cultura no la cultura solo como sinónimo de arte sino la cultura también en vínculo con el turismo con la educación con la salud con el medio ambiente y bueno y finalmente el caso que recién escuchamos de Ventana a la Diversidad con estas experiencias tan preciosas de extender fuentes fuentes hacia América Latina hacia otros países más de una vez ella mencionó la importancia de co-crear de colaborar de distintas ciudades distintas experiencias e ir construyendo desde un discurso artístico entendiendo que el arte como decía Itziar concilia libera nos aúna nos junta es un lenguaje universal así que bueno y las invito tal vez podemos romper un poco con el orden ahora y las invito a volver a intervenir a volver a participar y hacer un comentario más a la exposición que ya hicieron aprovechando lo que escucharon de sus colegas así que quien quiera tomar la palabra adelante bueno sigo con el orden que veníamos y puedo arrancar yo si quieren si tenemos el video que tenía listo puedo mostrarles cómo trabaja el equipo tenemos unas seis compañeras trans mayores de 50 años empezamos a capacitar desde cero desde prender una computadora este y son las que están haciendo el trabajo si tenés volumen me quedo callada son dos minutos creo que tenés que compartir con volumen si no le voy haciendo yo el audio si no se escuchan me avisás cualquier cosa ella es Carola que está ensobrando en papel PH tenemos el área de limpieza conservación digitalización hoy estamos haciendo nuestros propios sobres con papel PH y una máquina de coser ya que tuvimos otro sistema de ensobrado pero el abrir y cerrar iba rompiéndolo después ahí está en el medio del archivo la compañera ahí está TT otra de las compañeras que en este momento está haciendo los sobres después está Cari Barra y Magari Muniz que ahí después van a salir si llegas a engancharlo del audio me avisas y yo me quedo callado un minuto para que escucharlas a ellas hablando van explicando como el tiempo cuando fue que entraron al archivo como fue cambiando su forma de enfrentar su nuevo trabajo ya que esto también les dio una profesión ser archivistas ellas comenzaron desde cero Magari Muniz ellas entraron alrededor de 2016 para 2017 meses antes de que fuéramos conocidas por la exposición en el Conti en este momento se está terminando de digitalizar todo el material de Claudia Pia Bauraco ya que si viene cuando se entró la caja de ella se digitalizaron las primeras imágenes pero no en su totalidad hoy bajo un programa de articular estamos haciendo la limpieza y digitalización de todo el material de Claudia Pia Bauraco que esos son solamente material de pie son alrededor de 6.000 piezas solo lo que dejó Pia el de Ángela Bani que se ve ahí es una nuestra abogada una abogada cis que fue la que hizo toda la rebelión en los 90 y que fue la que volteó los edictos policiales el hijo nos dejó su acervo y su colección eso es más que nada ver cómo estamos trabajando dentro de lo que es el archivo si hay alguna pregunta me ayudaría si no le paso la palabra a alguien muchas gracias por lo pronto acá no hay preguntas en el chat en los chat de las redes donde estamos transmitiendo en vivo pero si tal vez algún o alguna colega le quiere hacer una pregunta María si no podemos continuar con el con el orden de presentaciones perdón yo no quería preguntarle pero sí le quería dar las gracias a María creo que es fundamental ojalá que podamos seguir manteniendo estas conversaciones porque creo que hay que intercambiar y gracias por ese trabajo tan necesario que hacéis enhorabuena gracias gracias yo quería agradecer a María por lo que es increíble que se sabe creo que sería una cosa muy bacana hacer aquí en Maré también que tiene un movimiento LGBT muy presente sería muy interesante tener un centro solo focado para esta conservadora restauradora que me está diciendo que amplía un poco de cómo trabajamos la conservación puede ser Juan ¿qué entendiste? yo la escuché también muy cortado pero ¿qué entendiste? me llegó muy cortado también yo entendí como que ampliar algo de la conservación de cómo trabajamos la conservación ¿podrá ser eso? si no puedo contestar eso que entendí ¿cómo hacemos el tema de la conservación? nosotras no reparamos las fotografías nosotras paramos el proceso de descomposición no las reparamos porque consideramos que repararlas sería cicatrizar o tapar lo que pasó a nosotras mostrar la fotografía con sus manchas con sus con sus daños con sus dobladuras también muestran todo el camino que pasaron esas fotografías para llegar a nuestras manos por eso es que parte normalmente cuando llegan fotos rotos hay distintos archivos que las restauran nosotras no nosotras no restauramos la fotografía solamente paramos el proceso de descomposición eso es una de las una de las características que también tenemos dentro de lo que es el archivo que hace particular y el porqué es eso de que si tratar de documentar también el recorrido que tuvieron porque la fotografía de una persona trans tiene que sobrevivir a un allanamiento policial tuvo que sobrevivir a las mudanzas tuvieron que sobrevivir que si vos estabas detenida una semana y vivías en un hotel cuando salías a la semana ya no tenías el cuarto hotel alquilado entonces que perdías todas tus cosas y lo que podías llegar a sobrevivir era un grupo de fotografías y un bolsito que alguna compañera te rescataba entonces ese mecanismo de sobrevivencia de esa fotografía la documentamos en los vejámenes que tuvieron también esas fotos de esas pegado entre una y otra inundaciones mudanzas como dije tratar de doblar una foto en cuatro pedacitos para poder meterla en un lugar muy pequeño y después al abrirla estar toda quebrada bueno esas son las distintas características que también tenemos dentro de lo que es la conservación tenemos tres mecanismos para poder tener el material es por donación por concesión en la cual nosotras quedamos protegiendo el material pero en el momento que lo querés retirar lo retirás porque es tuyo y préstamo en la cual nos prestan el material lo escaneamos y lo devolvemos en condiciones y le enseñamos cómo conservar ese material ya que le decimos cuál es la importancia que tiene pero nosotras nos quedamos dentro de lo que es el escaneo y a partir de eso hacemos la clasificación y formando los fondos y a la vez las categorías y las subcategorías dentro de ese fondo una vez que tenemos todo eso es que con ese material ya catalogado y escaneado es que empezamos a generar nuestro propio material esa es otra de las características porque si no podría haber quedado un archivo muerto en la cual una vez que lo limpiamos y lo conservamos queda ahí estancado y a partir de ahí empieza otra etapa que es en la cual nosotras formamos nuestro propio material para poder ser visible y que la gente no es que venga al archivo sino que el archivo llegue a la gente mediante Instagram o alguna exposición esa es también otra de las cuestiones que tenemos dentro de lo que es el archivo está mezclado entre personas trans y artivistas o sea dentro de lo que es el arte y la forma en que mostramos esta fotografía es lo que nos hizo mucho más conocida no solamente por la fotografía en sí sino de la forma en que la hemos mostrado muchas gracias María por contarnos pero principalmente por el trabajo que están haciendo gracias tan importante justo Tamaris se salió Tamires se salió me parece está con problemas de internet podemos hasta que entre Tamires podemos continuar si quieren con Rodrigo si quieres completar tu exposición o hacer algún comentario acerca de uno de los proyectos que se compartieron gracias gracias hombre muchas gracias por esta experiencia yo con este con esta integración que hemos tenido yo creo que puedo fortalecer la Casa Museo y Memoria de Pescadores porque es que acá en mi comunidad no tienen la cultura de museo en Cartagena a pesar que hay unos museos no hay cultura de museo entonces tenemos que arriar por decir algo empujar los gobernantes de la ciudad y decirte que los museos tienen una representación muy importante entre los gremios sociales y digo que es muy importante entre los gremios sociales porque es que usted a través de los museos puede descontar una historia de vida de cualquier rama y se lo digo porque la Casa Museo y Memoria de Pescadores queda en un sector aquí en Cartagena que es turístico una playa y una vez llegó un congresista los congresistas están en Bogotá no están en la costa llegó con los hijos dos hijos universitarios anécdotas cuando él mira el concejal mira el congresista mira la Casa Museo hace un pare y logra entrar con los dos hijos a la Casa Museo y cuando entra los hijos miran que el comportamiento de su papá no es el que ellos conocen y como lo ven así tan frío pensando no habla los hijos le preguntan bueno papá y que tiene que te pasa entonces el papá empieza a decirle mi hijo este yo me siento así porque este lugar me transmite dos sensaciones o cuando yo estoy en una iglesia o cuando en un cementerio y concluye diciendo yo siento que este lugar es sagrado y es sagrado no porque lo que le voy a decir sino que es sagrado como están conservados todos los objetos de los santos del baúl de todos los objetos que estaban y empieza él a narrarle a los hijos que él durmió en un cátere le hago recuento que es un cátere un cátere es una cama en madera que no tiene colchón sino que tiene estera y no tiene tendido sino que tiene una colcha eso es un cátere y él le dice a los hijos mira yo dormí en un cátere así mi abuela dormía en una cama así mi mamá dormía en una cama así que su abuela yo bebía agua de la tinaja yo molía yo sacaba agua de la casimba entonces ya los hijos ahí interesados con su historia él empieza a narrarle a los hijos como si fuera el guía como si le estuviera haciendo un tour a los hijos y ser un un personaje como eso representativo en Colombia poder contarle él a sus hijos donde en estos momentos tenían vehículos blindados escorta vivían en unas comodidades de aire acondicionado paredes estucadas edificios circuitos cerrados a él ser un guía de su experiencia entonces ahí uno mira y dice uy Dios mío voy a Dios porque a través de la casa museo y memoria de pescadores hay muchas personas que se reencuentran con ellos mismos porque por ejemplo en Bogotá que es la capital de Colombia cómo él le va a decir a sus hijos cómo él vivió si no va a encontrar nada de lo que la experiencia que él tuvo en su vivencia de su papá y sus abuelos como si estuviera en la casa museo me explico o sea no hay ningún espacio en Colombia por decirlo así me atrevo a decirlo respetando algunas algunas partes donde una persona se haya criado con un estilo vida que ahorita tenga un cargo representativo que aquí en mi país hay muchos magistrados concejales congresistas senadores matreos y ministros que han salido de las provincias de las comunidades aquí en Colombia de muchas veredas de muchas zonas rurales y por gloria a Dios ahorita tienen un puesto muy bueno pero que no tienen ese sentido de pertenencia para poder mostrarle a sus hijos a sus nietos a sus amigos que es es una vivencia única usted poder vivir en una comunidad donde no tenga energía donde no tenga servicio de gas donde no tenga servicio a producto y poder ser y poder estar y poder criar y poder servir con los recursos de la naturaleza sin implementar ningún químico eso es de admirar por eso una de las cosas que yo más resalto cuando llegan las personas a la casa museo y le recalco a los estudiantes a los niños a los jóvenes a los adolescentes le digo que hay que tener una identidad definida y un sentido de pertenencia porque desafortunadamente a los estados a las alcaldías a los municipios al país no le conviene tener cosas baldías porque no le produce plata con los impuestos ni de prediar ni el consumo del agua ni el consumo de ningún servicio entonces el gobierno lo que hace es acabar con lo que no le produce plata aunque se lleven muchas costumbres y tradiciones independientemente de lo que la gente siente por ejemplo a veces da tristeza cuando en mi comunidad tumban una casa que muchas personas dicen que es una casa muy humilde y que está ocupando un espacio que no le produce plata al estado entonces es triste y yo sé que a lo mejor muchas personas que están en el gremio de museos que tienen una representatividad de la parte material y inmaterial hay que luchar por esto hay que luchar porque yo creo que nosotros podemos preservar y mantener y promover muchas costumbres y tradiciones que son de nosotros son vivas y ya con esto concluyo diciendo y agradeciendo muchas gracias por este espacio y muchas gracias por todas esas personas que estuvieran dispuestas y dispuestos a a dar esa esa experiencia de vida que muchas de esas cosas que dijeron nuestros compañeros en este momento yo sé que va a ser un espacio muy bueno para yo compartirlo acá en mi comunidad negra en La Botilla gracias muchas gracias a vos Rodrigo muy muy hermosa la experiencia que compartiste aprovechando que ahí pudo conectarse de nuevo Tamires no sé si quieres aprovechar ahora para para hacer tu intervención ahí estaban había un comentario en las en las redes que decían que si era posible que puedas compartir de nuevo tu presentación que antes no se vio si ya pudieron pudiste solucionar el problema técnico mejor y si no bueno no hay problema yo la veo congelada no sé si es un problema de mi conectividad o Tamires está con ustedes Itziar y Rodrigo la pueden ver bien o Tamires o también la ven congelada bueno bueno volte te oír ya está me oviendo está voy a tentar compartir aquí pero me digan si está pasando los slides antes no pasó con el el está con el voto sí sí estoy oído ah bueno querés hacer ahora tú puedes hacer ahora tu segunda intervención te escuchamos muy cortado tal vez si probás tal vez si apagás la cámara funciona mejor el audio sí solo un minuto te interrumpí aquí para ver si solo un audio que está mejor no sé si está con un 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 no creo que continúa con con problemas de conectividad si no sé si Itziar querés aprovechar vos para hacer tu tu comentario ahora tu segunda intervención a ver si también gracias gracias eh solo deciros eh como como cierre digamos dos ideas ¿no? al final lo que nosotros tratamos de hacer es combinar la sabiduría tradicional con la inteligencia colectiva para construir un marco común de convivencia para el futuro de todas de todes y de todos entonces eh una vez más eh agradeceros esta experiencia el que nos hayamos podido conocer porque de esto va lo que nosotros hacemos de a raíz de encuentros así poder seguir alimentando esta comunidad colaborativa que es llamada ventana a la diversidad cada vez por más personas eh en vuestros países acá y en otros lugares y y bueno es que me había emocionado solo con varias imágenes de las que antes tampoco había podido poner eh en honor a Roberto que está ahí con la experiencia que hemos tenido en Colombia y bueno a los compañeros pero eso os enviaré a todas las personas que queráis invitaros a que podáis seguirnos también en Facebook de Ventana a la diversidad es la red que más activa tenemos y que ojalá podamos volvernos a ver muy pronto y mandaros un abrazo a todos y a todas muy grande y seguir en contacto la verdad porque gracias a momentos como este es que podemos cambiar el mundo y podemos retroalimentarnos desde estas ganas de seguir creando este futuro de manera colaborativa eso es lo que os quería decir desde el agradecimiento total y admiración por lo que hacéis bueno muchas gracias Itziar y bueno en el camino algunos de los compañeras de la mesa fueron teniendo problemas de conectividad pero no quiero dejar de mencionar los mencionadas agradecerles a María Belén Correa del archivo de la memoria trans también es Ribeiro de Oliveira del museo de Amaré a Rodrigo González de la casa museo del pescador a Bernarda Delgado del museo de sitio de Tucumé y a Itziar Rubio también agradecer a todo el equipo de Claxo y de Ibercultura Viva que nos invitaron a participar muchas gracias es un espacio muy valioso que como decía recién Itziar nos sirve a todos y a todas para seguir sumando ideas y experiencias y transformando nuestros proyectos y bueno sobre todo ahí está el equipo de la ventana a la diversidad toda la energía latinoamericana vasca asiática aquí reunida un abrazo y bueno y lo valioso de pensar el patrimonio cultural también como la historia o como el currículo escolar en términos políticos como un recorte una selección como un repertorio de bienes culturales saberes obras de arte versiones de la historia que reconoce a ciertos actores que reconoce a ciertas comunidades grupos sociales y sus prácticas y al mismo tiempo excluye a otros y a otras entonces todos estos ejercicios estas prácticas que fueron compartiendo los y las colegas prácticas de patrimonialización que buscan visibilizar poner en valor simbólico legitimar y contribuir a la construcción de identidades diversas y a otras definiciones de cultura de historia de conocimiento así que preguntarnos por estos procesos de patrimonialización por esos patrimonios excluidos marginados por los saberes que sobreviven por la transmisión oral por las prácticas culturales de nuestras comunidades de las minorías es un ejercicio muy valioso de memoria en el sentido más potente de esta palabra el que le dan los organismos de derechos humanos el de las madres de Plaza de Mayo el de las compañeras del archivo de la memoria trans la memoria como una trinchera permanente siempre en tiempo presente para que nuestros proyectos de mundo nuestros seres queridos nuestros saberes nuestros sueños no queden en el olvido así que muchas gracias por este espacio y bueno adelante a continuar con ese trabajo tan valioso y tan enorme que están haciendo desde los distintos espacios culturales ahí seguimos viendo algunos comentarios pero bueno muchas gracias con esto entiendo que cerramos la transmisión queda grabado queda registrado también en las redes tanto en YouTube en el canal de YouTube tanto de Ival Cultura Viva como de Claxo así que lo van a poder ver en otras ocasiones y bueno muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión en vivo también de distintos países y ciudades del mundo un abrazo muy grande desde bueno en este caso desde La Paz Bolivia pero también desde Tilcara Jujuy el Museo Terry y nos volvemos a cruzar en el camino y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo